Ahora soy feliz ¿Por qué no vienen a rescatarme? Hoy voy a matar a quien más odio A mí mismo No voy a colgar No puedo esconder más ese dolor de estar vivo Quiero abrazar a alguien ni nadie Ya no entro en este infierno que es el más grande Soy mi propio monstruo Y también es de ustedes Y también es de ustedes Atravieso el cuchillo por mis venas No habrá más dolor Este dolor no es nada comparado con el de mi interior ¿Por qué no vienen a rescatarme? ¿O voy a matar a quien más soy yo? A mí mismo Me voy a colgar En la distancia Veo mi cuerpo colgado Desangrado Parece que estoy muerto Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Gracias por ver el video.